Ay, estoy odiada porque es la primera vez que sabiendo tanto, creo que me fue mal. Bah, creo no. No sé si me fue mal, pero por lo menos una pregunta, puse cualquier cosa. Puse bien la definición y después puse... Empecé a delirar haciéndome la burlanda al cuete. Así que, bueno, en fin, ahora a esperar la nota. Ay, es que en un momento estaba escribiéndolo más bien y sabía, tipo, que era contrato, cosi-contrato, delito, cosi-delito, la equidad, la ley, bla, 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 las nuevas fuentes modernas, bueno, en fin. Pero no sé, se me hizo un baile seguir por cualquier otro lado y terminé... ¿Acasar el éxito no es una cuestión de azar? Es un cúmulo acumulado en todo momento, en tiempo perfecto. Considero, muchas gracias. Firme y entregué el pan. Humillada.